generada mecánicamente por una caja de música. Por ello, más de un siglo después de su apogeo, las cajas de música siguen conservando un atractivo especial. Sus composiciones musicales nos transportan a épocas pasadas. Un disco rotatorio, bailarinas que giran y carpintería de lujo. La caja de música es la precursora de los sistemas de sonido actuales. Hoy en día, se fabrican réplicas exactas, con herramientas guiadas por ordenador. Moldean un engranaje para el motor de resorte y a continuación labran unos dientes en él. Este engranaje es similar a los que se usan en los mecanismos de relojería. Es un dispositivo de cuerda. A continuación, enrollan una tira de acero de 6 metros de longitud dentro de un pequeño cilindro de hierro de fundición. Esta pieza se denomina barrilete y es el dispositivo que almacena la energía mecánica al darle cuerda. Una vez que se instala el embrague, estará listo para entrar en acción. Esta cuchilla circular esculpe ahora las pesas creando las láminas o dientes de sonidos graves del peine sonoro. Las pesas se llaman plomos y ayudan a generar las notas bajas. Para afinar las notas bajas, se recortan los extremos de los plomos. Golpea un diente para producir una nota. A continuación, mide el tono con una máquina de afinar electrónica. Lo ajusta recortándolo un poco más. Este proceso es crítico. Asegura que cada uno de los 76 dientes del peine sonoro reproducirá las notas adecuadas. Hay una sordina para cada diente para eliminar las vibraciones. Instalan estos amortiguadores sobre un riel al lado de los discos de estrella. Son las piezas que golpean los dientes del peine para producir notas. El técnico alinea los amortiguadores con los discos de estrella y lo atornilla todo a una placa de hierro de fundición denominada bancada. Con una herramienta parecida a unas tenazas, comprueba la tensión de los amortiguadores y realiza los ajustes pertinentes. Después asegura el peine superior a la bancada y lo gira para instalar el peine inferior. Las cajas de música con dos peines en lugar de uno consiguen mayor riqueza de sonidos. El técnico realiza algún ajuste más a las sordinas para asegurarse de que hay espacio suficiente entre ellas y los dientes del peine sonoro. Instala la barra que sujeta el disco musical mientras suena. A continuación, atornilla el armazón del motor al lateral del mueble y después los engranajes del resorte y del disco. Acopla el barrilete a los engranajes. Finalmente, instala un mecanismo cuya función es controlar la velocidad de los engranajes. Se denomina regulador y se encarga de mantener constante la velocidad. Acciona la manivela para arrancar el motor y hacer una prueba. A continuación, comprueba todas las piezas para confirmar que el motor funciona correctamente. Una vez satisfecho con su comportamiento, se procederá a la instalación de los componentes musicales, empezando por la caja de resonancia que amplifica las notas. Después, la bancada con sus dos peines se monta sobre la caja de resonancia. Atornilla unos dispositivos de soporte a la caja sobre los que irá apoyado el disco musical. Verifica el montaje con un disco de prueba. En los discos de verdad, la música está impresa en forma de perforaciones. Este disco maestro sirve de plantilla para perforar agujeros en el disco bañado en cobre que hay debajo. Las perforaciones generan unos salientes en la parte inferior del disco y son los que hacen que suene la música. Mientras el motor de resorte gira el disco, estos salientes se enganchan los discos de estrella. Los discos de estrella, a su vez, golpean los dientes del peine sonoro. La música no es digital, pero es realmente mágica. La caja de música es una tecnología que resiste al paso del tiempo. La música es una tecnología que resiste al paso del tiempo.